Siempre con la reina de los ángeles Felicidades en este gran aniversario Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito Ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, tuqui, tuqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Hoy día Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Es un día de alegría Y felicidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Vaya, ya lleno las gozadas Para todos los hermanos de la costa El camino que lleva Belén Vaya es el valle Que la nieve cubrió Los pastores Quieren ver a su rey Le dan regalos En su mente, su robo-pon-pon Robo-pon-pon Ha nacido en un portal de Belén El niño de Dios ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡A través de genial, en serio! ¡Dios bendiga! A mi hermana Manuela y Joaquín Y hermano Cruz Y mi hermana Catarina ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero haya de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero haya de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pros de pasar! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero haya de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Para toda buena costa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero haya de felicidad! Que el amor reina en cada corazón Feliz Navidad para todos mis hermanos Desde allá Con un apretón de mano y un fuerte abrazo Fuerte los abrazos Fuerte los abrazos Para todos Feliz Navidad para todos El hermano de la comunidad Cofoca Costa Bendiciones mis hermanos para todos Para todos en esta noche Amén Bendiciones mis hermanos Bendiciones mis hermanos Bendiciones mis hermanos B точно